Bueno, voy llamando a Ricardo a Marta Oliver, Madrid de España, ¿sí? Marta Oliver tiene su libro autobiográfico El Mundo, el Muro de Cristal, una historia de superación A ver qué nos dice desde Madrid, España, Marta Oliver A ver si podemos fijarnos Recién estaba conectada Ahí, bueno, lo corto y vuelvo a llamar un minutito Hola, buenas noches Buenas noches, Marta, ¿qué tal? Patricia Zúñer te habla, ¿cómo estás, Marta? Muy bien, perfectamente, aunque con un poco de sueño, aquí son las tres y media de la madrugada Sí, gracias por estar Gracias, gracias Me mando afectuosos saludos, afectuosos saludos desde España A ti y a todos los oyentes Qué bien, qué bien, gracias Marta, gracias Bueno, la verdad que estamos interesados en saber que la historia de tu libro, que es una autobiografía, ¿verdad? Sí, exacto, sí Bueno, estamos hablando con Marta Oliver de España, comunicándonos, madrina, madrineña Chavala, una chavala, joven chavala Bueno, no tanto Bueno, pero uno tiene siempre el espíritu chaval, ¿no? Sí, eso sí, eso sí Bueno, a ver Martita y a ustedes y quienes nos están escuchando, vamos a tener una charla distendida, a ver, ¿sí? Para que nos cuentes tranquilamente tu proyecto, tu, entre comillas, ópera prima, porque vos haces tu debut literario con esta obra autobiográfica, ¿no? El muro de cristal, el muro de cristal Sí, se llama El muro de cristal, una historia de superación Ahí está Bueno, te escuchamos Marta, ¿sí? Sí Pues mira, en este libro he desnudado mi alma y mi corazón La acción comienza donde empecé a escribirlo En el pabellón de psiquiatría de un hospital Mira vos Porque yo he estado muchos meses, a lo largo de los años, ingresada en hospitales psiquiátricos Entonces, narro las interioridades del pabellón Su funcionamiento, los tipos de pacientes que hay ingresados Las relaciones que se establecen entre los pacientes con los profesionales Las extremas medidas de seguridad Claro En fin, que se trata de un submundo, yo creo, totalmente desconocido Al que he querido dar visibilidad Claro, está bien, está bien Sí, salvo el que no haya estado en un hospital así O el que no haya visitado un pariente en el hospital así No sabe de qué se trata eso, ¿no? Exactamente La historia narra en forma de memorias los años más oscuros de mi vida Claro Cuenta la historia de una mujer Que tras sufrir dos graves traumas en su vida Que de momento no voy a decir cuáles son Claro Un poco en suspense Para los que quieran leer el libro Pues tiene que componerse El segundo trauma la deja totalmente hundida Y entonces es ingresada y empieza a escribir su historia Muy bien En definitiva El libro nos está acercando al universo de las enfermedades mentales Y los trastornos psicológicos Un mundo totalmente desconocido Y además con un gran estigma social Claro A mí me gustaría con este libro El eliminar este estigma social que tiene Y hablo de temas tabú Como el suicidio Las autolesiones Y los trastornos psicológicos Hablo de las terapias recibidas Y de los excelentes profesionales con los que he trabajado Pero también denuncio un sistema de salud mental Deficitario Deficitario Ineficaz En España Ajá Como se está comprobando ahora Ah Es una historia de lucha personal Un canto a la esperanza y a la vida Claro Claro A mí Lo que me salvó Fue la literatura Claro Sí, sí Me sacó del pozo negro donde me lleva Claro En uno de los periodos oscuros En un arranque que tuve de visión Me matriculé en un máster De escritura creativa en la universidad Y me abrió los ojos a otro mundo A que mi vida no se había acabado A que podía hacer cosas Claro Y también me vino muy bien para escribir el libro Claro, el máster de escritura creativa Claro Sí, seguro Qué bueno que está que lo digas Porque para muchas, ¿no? Muchas mujeres, muchos hombres Que a lo mejor están en esa misma situación O están padeciendo esa situación Y que la literatura los puede llegar a salvar de eso, ¿no? O sea, no la pastilla Ni los médicos Ni el lugar donde están Sino la literatura, ¿verdad? Sí, sí Es la mejor terapia Para mí ha sido la mejor terapia También este mundo es muy desconocido Porque la mayor parte de lo que hay escrito Está hecha por médicos Claro Y por pacientes, ¿cómo es el caso? Claro, claro Bien verídico Y es verídico, sí He cambiado los nombres de los personajes Sí, sí Pero todo es verídico Y bueno, con el libro pretendía Conseguir dos objetivos fundamentales Uno, una finalidad terapéutica Con respecto a mí Sí Porque para mí ha sido terapéutico Es que he escogido esta temática A modo de terapia Porque al narrar unos sucesos vividos Que me han marcado para siempre Y ponerlo por escrito Me he limpiado y depurado Como si tuviera Como un pus que se extrae de una herida Claro Ese sería un primer objetivo Sí Y luego después Me gustaría dar a conocer Un submundo y un ámbito sanitario Hasta ahora apenas contado Desde la perspectiva del paciente Claro Claro, claro Sí, José El título Que por cierto se le ocurrió a mi marido El título Que lo tengo que ir a mi lado Ah, un saludo ¿Cómo se llama él? ¿Cómo se llama? Juan Manuel Juan Manuel Te mandamos un cariño Juan Manuel, un saludo Desde acá, desde Argentina Igualmente para vosotros Dice Bueno, gracias El título hace referencia A la barrera que separa A las personas que tienen Algún trastorno psicológico O psiquiátrico Claro Del mundo de las Llamemos entre comillas Personas normales Sí ¿Quiénes normales? Es una barrera que deja Vérselos unos a los otros Pero que por otra parte Los separa Y crea un muro de incomprensión De modo que los dos grupos No pueden acercarse Ni mezclarse Pero por otra parte Se trata de un muro de cristal No es de hormigón O de roca Es un muro frágil De modo que si alguna De las dos partes quisiera Podría romperlo Con facilidad Claro Y es un muro Donde ambas partes Se ven reflejadas De ahí Y de ahí viene un poco La historia del título Claro Luego comentar que bueno Que el libro también Tiene un toque grotesco Y humorístico Aunque parezca mentira En esta temática Sí, sí Porque bueno Pues yo tengo un fino sentido Del humor He intentado darle un poco Del sentido del humor Para quitarle un poco De carga emotiva Claro Muy duro Y muy crudo Sí, sí Seguro Seguro Para generar Suspenso En la historia principal ¿Has incluido? ¿Te ha valido Ese recurso? ¿Acaso? Bueno No es hasta Hasta avanzado el libro Sí Cuando explico Los motivos Que me han llevado A estar ingresada En un hospital psiquiátrico Claro Bien Bien Primero se empieza Narrando El funcionamiento del hospital La rutina diaria Cómo funciona Y el lector No sabe Qué es lo que me ha pasado Porque he terminado ahí Claro Vos sabés que Claro Vos sabés que Perdón Nosotros usamos el vos ¿No? Tú sabes Tú sabes que 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 Por lo que decís ¿No? Que juzgo Cómo se conjuga Esta necesidad tuya De De Bueno De expresarte ¿No? Todo lo que Contar tu experiencia Un escalón Que ya te ha servido Para escalar ¿No? Digamos Para Como para Superar El problema Que tenías ¿Sí? Con este tema Con este tema De actualidad En tu país De que Bueno Los institutos psiquiátricos Son deficitarios Todo eso Cómo que se conjuga ¿No? Y otra pregunta ¿Este es un instituto Nacional O es privado? Es público 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 Hospitales públicos Ajá Yo apuesto Por lo público Claro Aunque En los últimos años Cuando hemos tenido Gobierno de derechas Aquí en este país Ha habido muchos Recortes sanitarios Claro Y nos estamos sufriendo Ahora con el coronavirus Claro Seguro Claro Sí, sí Sí, sí Y luego también Nos han prestado la debida atención Al tema de la salud mental Como es algo que no se ve Claro Que siempre Es como una pierna rota O un hipotetismo Que debería serlo Debería ser una enfermedad más Claro Lo que sucede Que siempre se mete El tema de la De psiquiátrico El enfermo psiquiátrico En las familias O lo psicológico Lo que tiene Se meten bajo las alfombras Ese estilo Es un estilo social Medio bueno Digamos que no tendría que suceder así Pero pasa ¿No? Todo el Sobre esta cuestión Y muchas veces también lo ven Muchas veces también lo ven Como oveja negra ¿No? En la familia también Una mancha Una mancha familiar Es una oveja negra En la familia Pero No tendría que ser así ¿No? Porque nadie está libre De esa situación Exactamente Exactamente Yo llevo una vida Normal Hasta que me sucedieron Una serie de hechos traumáticos Claro Yo soy ingeniero Trabajaba en una ingeniería Y llevaba una vida Normal Normal Claro Claro Hasta que sucedió Lo que tenía que Sucesos A la raíz De lo que me hundí Y entré en una rueda De estar cada vez peor Cada vez peor Cada vez peor Y de continuos ingresos Continuos ingresos Continuos ingresos Y bueno Intentos de suicidio Autolesiones Etcétera Claro Todo un proceso Digamos Que nocivo Para tu persona Y bueno Que Digamos Volvías en una cárcel Y bueno Le colocabas Hacías más sólidos Los barrotes ¿No? En vez de De superar el problema Te ibas agarrando Una pregunta Hay muchos Muchos Que pudieron Recuperarse Del hospital Muchos recuperados De recuperarse Cien por cien Es complicado Pero con Yo Lo que quiero que decir Es que soy Antimedicación No me gusta nada La medicación Por los efectos Secundarios Que tiene Y porque No me gusta Introducir elementos Químicos En mi organismo Claro Aparte que Si hacen bien Para una cosa Hacen mal Para la otra ¿Verdad? Si Pero Pero hay pacientes Que tienen Por ejemplo Bipolaridad O Esquizofrenia Que son Enfermedades Ya mentales Graves Si Que requieren De una medicación Y con una medicación Pueden llevar Una vida Casi normal Si, si Si, si Marta Ya lo tienes Editado Ya está editado Ya está Alcanzaste a presentar O justo te agarró Lo del coronavirus Digamos Como a todos ¿No? Porque la verdad Que Pues me agarró Lo del coronavirus Es por ese motivo Por el que Está solo En digital Ah En versión En versión electrónica Está en versión electrónica En versión electrónica Se puede comprar ya Si, si En la página Ahí es Casa Del libro Punto com Ahí está Entonces Repetilo bien Entonces Tu libro Casa Del libro Punto com Casa Del libro Punto com Casa Del libro Punto com Y le sale un buscador Ajá Y ponen el título del libro El muro de cristal Y le sale mi libro El libro de Marta Oliver Marta Oliver Muro de cristal Muro de cristal Y era así el muro Este Era de cristales O Era de cristales Sí Era cristales Así era Como Como lo representa La tapa del libro Que bueno Ahora no la puedo mostrar Porque tengo el teléfono Pero Era todo vidrio La versión electrónica Custa menos de 3 euros Ajá No hay nada Está bien Claro Y Y Y de momento No está disponible en papel Porque la imprenta Está parada Por el coronavirus Claro Claro Sí 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 Aparte Sí bueno Toda la parte de imprenta Todos los negocios Para vender libros Está todo No Está todo parado Mucha complicación En todos lados En todos lados Y cuando esté en la edición En papel Lo subiré a mi página De Facebook Para anunciarlo Claro 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 El Facebook Para que te busquen Es Marta Oliver Así Sí Marta Oliver Ajá ¿Quieres dar algún Correo electrónico O por el message Se comunican contigo? Eh Estaría encantada De dar mi correo Electrónico Sí Sí Por si hay gente Que quiere Hacerme alguna consulta Claro O que lee el libro Y que quiere Hacerme un feedback De su opinión Ajá Pues yo O quiere O se encuentra En una situación parecida Y cree que le puedo ayudar Y claro Pues mi correo electrónico Es Marta Y Juanma Tres Todo seguido Marta Y Y Marta Y Juanma Tres Arroba Gmail Punto com O sea Marta Y Juan Manuel Y Juanma Tres Arroba Gmail Punto com Es Muy bien Eh Hay saludos Hay saludos A ver que dice Para nosotros Y para Para Marta Hay saludos De Que dice Ricardo De los saludos Sí Cristina Merino Sí Hay Cristina Merino Que es una Escritora Manda Felicitaciones Abrazos A la distancia Ana Rossi Y Nilsa Esponsa Dicen Bueno Fuerza España Mandan saludos Te felicita De Corrientes La escritora Sí La escritora Eugenia Morcio De la cámara De la cámara Eugenia De Las Marillas Córdoba Un besito Eugenia Sí De Las Marillas Que te pertenece Es embajadora También como nosotros Embajadora cultural De la cámara De Internacional De Escritores Y artistas Sí Y artistas También Manda saludos Eh A ver que dice Felicidades Eh Para todos En el día del libro Muchas gracias A toda la ley Te cambia la poesía Bueno Ahí ¿No está Adela por ahí? Adela Margarita Sara Está Bienvenida Bienvenida Eh A la matanza Dice Bueno Manda saludos Desde Perú-Lima Rocío Herbia Rodríguez Rocío Un cariño grande Y hay otros más Que bueno No quiero tocar por acá Ah Dante Martín Peña También De programa Dante Bueno Te manda saludos Tengo tempranito Tempranito Va tempranito Y bueno Ahí están Bueno a ver Mandan saludos Y que lindo Que les gusta tu propuesta Marta Y no quiero tocar mucho más Porque si no Por ahí hago lío Y se corta la transmisión En el FEI en vivo De 30.000 veces literatura Tendrías este Marta Algo cortito No sé Qué es lo que podrías leer De ahí Del libro Como A ver Qué te parece a vos Porque nosotros No podríamos saber Qué leer Qué podrías elegir Pues bueno Antes de nada Quería comentar Que los beneficios Intégros del libro Van a ser donados A la asociación De afectados Del atentado Del 11 de marzo De 2004 No sé si recuerdan El atentado De los trenes En Madrid A ver Explícanos eso Entonces A ver A ver Cómo es Porque es importante Y refrescanos La memoria En 2004 Hubo Un atentado Muy Muy grande En Madrid Por parte De 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 Al Qaeda Ajá Hubo Bombas En varios trenes Hubo Casi 200 muertos Sí, sí Entonces Yo soy De esta asociación De Personas Afezadas Por este Acto terrorista Sí De hecho Bueno Estoy desvelando Cuál es uno De los traumas Yo iba En uno de los trenes En los que Estrotaron las bombas Claro Bien Bien Entonces Todo Digamos Todas las Las regalías Por decir Va a ir a la asociación Perfecto O sea que si Queremos comprar El muro de cristal De Marta Oliver Por la vía que fuere Estamos contribuyendo Con La asociación De víctimas Más de la De la De la Tentoda De 2004 Así sería Sí, exactamente Sí Qué bueno Qué bueno Que lo hayas dicho Marta Qué bueno, ¿no? Bueno, esto está bien Reiteramos La vía de comunicación Para comunicarnos Con Marta Oliver La escritora Española Que estamos Comunicándose ahora Facebook Por Facebook Marta Oliver Marta Oliver Por Messenger Necesito nuevamente Tu mail Marta, por favor Sí Marta Y Juanma 3 El I con Y Y todo seguido Y un número 3 Marta Y Juanma 3 Arroba Gmail Punto com Muy bien Muy bien Este Bueno, entonces está bien El muro de cristal El muro de cristal Lo buscan Sí Y está ahí Web Casa Del libro Punto com Ahí está Casa Del libro Punto com Y bueno Y decimos Entonces decimos Que si compramos El libro Muro de cristal De Marta Oliver No solamente vamos a leer Buena literatura Sino que también Vamos a estar contribuyendo Con la asociación De víctimas Del atentado En Madrid Del 2004 Una literatura Autobiográfica Autobiográfica De un tema interesante Como es el De los neuropsiquiátricos Y bueno Y ahí está todo Está todo Está todo Así que Bueno Martita Marta Muchísimas gracias Por comunicarte Disculpa la hora Pero creo que el vivo Tiene mucho más 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 Porque podría haber Mandado audios Pero Está bueno Está bueno El vivo ¿No? Claro Tratar este tema en vivo Sobre todo Que es un tema interesante No es un tema menor Interesante Y complejo A la vez ¿No? Sí Sí Muchas gracias a vosotros Por haberme invitado A vuestro programa Bueno Te decimos Entonces Antes de cerrar Que bueno Te deseamos Lo mejor Va a estar En la transmisión General Del programa Va a estar Al inicio Precisamente Y vamos a colocarlo En una parte Para que bueno Pueda socializarlo Donde más Creas conveniente Porque Lo mandamos por Whatsapp Una vez que esté El enlace El enlace Te lo mandamos por Whatsapp ¿Sí? Muy bien Pues muchas gracias Y un abrazo muy fuerte A todos Bueno Y un saludo grande A Juan Manuel Ahí Que está Haciendo La segunda Digamos Nosotros decimos acá El aguante ¿No? Ahí que está El acompañamiento Claro Claro Eso Un cariño hermoso Abrazo Gracias Un cariño grande Otro abrazo Adiós Chau Chau Gracias Hasta pronto Ahí está Ahí está Ha sido Marta Oliver La autora española De Muro de Cristal Su libro Que se puede conseguir Vía internet Cuesta 3 euros Por las vías que dijo Que ahora no me las acuerdo Podemos servir de nexo Nosotros Y bueno No solamente Adquirimos buena literatura Comprando el libro De Marta De Marta Oliver Sino que también Contribuimos A que Ese importe Que uno paga Por el libro De Marta Oliver Vaya A que uno contribuya Con la asociación De víctimas De Claro Del atentado Del atentado Acá me manda Saludos Patricia y Ricardo Buen programa para hoy Un abrazo grande Bendiciones Luis Alberto Pisaco Ah mira Luis De Campana Pisaco mandó un poemita Que dice La casa paterna Es cortito La mesa tendida Se llama la casa paterna La mesa tendida Lucía en el patio El mantel bien limpio Y recién planchado Ramitas de albahaca Colgaban de la soga De tender la ropa Los malvones rojos Y recién regados Lucían hermosos Entre los helechos Y unas jarras blancas Con agüita fresca Me parece verlos A mis dos abuelos Preparando todo Para recibirnos Y tomar un vino Con el viejo abuelo Él con su pingüino Y yo con mis sueños De Luis Pisaco He escrito Derechos de autor El 23 del 9 del 2019 Campana Argentina Bueno Muchas gracias Luis Le mandamos Ya que estamos con Campana No vamos a dejar De no mandarle saludos Y cariños A En este día del libro A nuestra querida Beatriz Valerio Beatriz Valerio Y un cariño grande Es una Ahí firme Con los libros Estaba hoy La vimos Y bueno Con su estado de salud Y los libros Un beso a Joaquín Su hijo También cumpleaños Su otro hijo Lucas Lucas Así que le mandamos Un cariño también Bueno La familia Valerio Digamos Bueno Sí Pero bueno Vi eso Y Quiere que le diga A quienes están mirando A alguna de las gentes Sí Voy a pasar un aviso Del galpón cultural Ah bueno Está necesitando ayuda Muy bien ¿Querés pasar los avisos? Sí Bueno A ver Para gastar Decimos a ver Quienes están Margarita Estrabarazzi Nos está mirando Margarita Su comadre ¿Qué tal? ¿Qué tal Margarita? Saludamos Al placo también Sí Esperemos que esté bien Doris Estrada Campos Doris Estrada Campos Sí Como están Amigos Gustazo de ir Están Buen programa Un abrazo Gracias Doris Bueno Rocío Herbía González Rodríguez Perdón Manda saludos Feliz día del libro Te vas a quedar torcido Con el cuello Tan soledad cuello Hablando de cuello Tan soledad Escritora Que estuvo el otro día Le hicimos la nota Escritora Hola Tamora Sí Tamara Soledad cuello Bueno Hola Buenas noches Feliz día del libro Muy bien Gracias Lo mismo Buenas noches Desde México Lula Medina Gracias Lula Medina Lula Margarita Estrabarazzi Dije Narrativa También lo está viendo Narrativa Verónica Lamberti También nos está viendo Ahora ya te vamos a llamar En un ratito Bueno Dante Peña Garay Está enganchado Dante Sí Dante Está enganchado Firme Firme ahí Dante Sí, sí, sí Bueno Bienvenida Eugenia A la matanza Decía de la Margarita Salas Malvina Gómez Nos está mirando Ya lo dije Ana Maidana También nos está mirando Ana Maidana Gustavo Adolfo de Mars También nos está mirando Gustavo Que ya estuvo Esta semana pasada A toda ley La poesía te cambia Felicidades Hermosa poeta Le desea Adriana Márez Campo A Marta Oliver Marta Oliver Sí, sí Realmente Nos está mirando también Rubén Capodacua ¿Qué me dicen? Rubén Está Ana Rossi También por ahí Teníamos Ana Rossi Hoy están Sí, estamos Nos entrañaron un poco Claro Vos sabés que estábamos Con Ana Rossi Había como una conexión Porque nosotros pensábamos Estábamos hablando Hoy a la tarde Podemos pasar unos audios Que nos mandó Precisamente Ana Rossi Justo Y bueno Esther Avaro Mantelicani También Vamos a saludarla Nos está mirando Esther Fuerza España Dice Esther va a estar Creo, ¿no? Sí Está anotada No me acuerdo cuándo Ahora no lo tengo presente Mañana 24 Va a estar También estuvo mirándonos Alicia Cugliari Alicia Cugliari Debe ser alguna de esas amistades De 30.000 veces literatura Estela Mabel Acosta Nilsa Esponda Nilsa Hermosa, corriente Está linda Hicimos la ¿No? En la entrevista Aparte la estaba repasando Me pareció interesante Sí, se la mandamos Sí La estamos repasando De a poquito Porque uno las revive Y entonces se le escapan cosas Marita Aranda Mi amiga Marita Aranda Besito Marita Norberto Calul Ojalá que se enganchen Liliana Gutiérrez Ojalá que se enganchen ¿Liliana Gutiérrez en la negra? Sí La negra Mi compañera de escuela Debe ser Besito En la negrita Cristina Merino Lo dije que se estaba Sí Cristina Merino Sí Marilo Marilo Álvarez Ruiz Después Bueno Infaltable Adela Margarita Sala Ay Pía Salvatierra También estará Estará todavía Buenas noches Poetas Matanceros Abrazos Nos mandan Nuestra amiga Sí, besito Lucy Díaz Desde Uruguay También nos está mirando Qué bien Bueno Adela Mares Castillo Que estuvo Bueno Es que desde México Hoy está ¿No? Sí, hoy estaba Sí, hoy está Muy bien Y mañana Están los poetas Tucumanos Ah De las 11 Sí Me chorrea La ¿Qué pasó? La alergia De los ojos Ah, mire este Y también estuvo Mandando saludos Norberto Díaz Vázquez De Perú Están todos 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 los Mensajitos Sí